Estamos listos y preparados ya con la sección de deportes, el oso ya está listo, ¿cómo estás oso? Adelante, te escuchamos. ¿Cómo estás Ceci? Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del público listos para platicar de lo que está pasando en el mundo del deporte y vaya que pareciera que se termina la actividad porque terminó el torneo mexicano, pero la selección mexicana, básquetbol, béisbol, sigue la actividad en grande y bueno, vamos a empezar con la selección mexicana, hoy tiene un partido contra su similar de Guatemala, un partido que lo podemos considerar totalmente molero, molero, molero pero bueno, lo interesante es que se va a jugar en Mazatlán, la gente en Mazatlán está emocionada por ver a su selección entrar en participación pero bueno, realmente es un partido simplemente de preparación, se viene la Copa de Oro para la selección mexicana y es por eso que se dan este tipo de partidos los que no van a participar en la Copa de Oro, jugadores que está visualizando el entrenador Diego Coca en otra información, pues hay que hablar del fútbol femenil, el fútbol femenil que batió un récord con una entrada de 62 mil aficionados en el Estadio Azteca una tarde lluviosa para ver la gran final del fútbol mexicano femenil, las Águilas de la América ganaron dos goles por uno y con esto se coronaron, se coronaron dentro del fútbol femenil, un equipo de la América al que logra su segundo campeonato en la liga femenil solamente cuatro equipos han obtenido el título, Tigres tiene cinco, Chivas dos, América dos y el equipo de las Rayadas de Monterrey tienen dos títulos, Pachuca ha sido el gran perdedor de esta liga al perder tres finales el equipo de Pachuca, pero bueno, sigue siendo un equipo activo hay grandes diferencias entre las potencias que invierten y los equipos que realmente están lejanos, lejanos al título en otra información, este sábado se juega la final de la Champions League, el equipo del Manchester City parte como favorito para vencer al Inter un Inter que ya ha sido campeón de este torneo, lo logró recientemente y el equipo del Manchester City que le falta este título para su gran historia, para el gran entrenador que tiene como Luis Mourinho, así que es el favorito para llevarse este título y vamos a comprar la plataforma o buscar un buen bar porque la transmisión no pasará ni por tela abierta ni por sistema de cable, sino por la aplicación que usted tiene que pagar si empezó al mes si no tiene esa aplicación, bueno difícilmente podrá ver la gran final del mejor torneo del mejor fútbol del mundo que es la Champions League en otra información también para terminar la deportiva, el equipo del calor de Miami empató la serie contra los Nubbers de Denver a uno por equipo hoy se juega el tercer partido de la gran final y está muy pareja parecía que Denver se lo iba a llevar fácilmente como lo hizo contra los Lakers pero bueno, está reñida la final de la NBA que también está en actividad importante hoy 6 de la tarde, por eso aquello del cambio horario será este encuentro para que esté preparado, preparado yo prefiero ver la final de la NBA que a la decepción mexicana perfecto pues, muy completa la información Oso, muchísimas gracias mi muñeco gracias y saludos para todos gracias igualmente